¿Qué va dando? Un apoyo, una confianza. Trabajando con mis papás, y haciendo una nueva tuya, en el sector. Entonces, lo voy a escuchar, y tengo una oportunidad de crecerme, y de poder trabajar con ella. Y siendo mi papá, yo he hecho un poco los apoyos y todo el trabajo para poder llevarlo a eso, a poder estar aquí porque tú con él. Y son escenas... Tengo dos o tres buenas escenas con él. Son fuertes. Y yo creo que se lograron muy bien, junto de Arturo, al meternos a los dos. Mi papá me conoce. Saben que todo lo puede hacer, y de alguna manera Arturo, yo creo que lo incluyó. Y yo creo que se va a notar en la pantalla. Especialmente con las escenas con mi papá. Es una conversación diferente. ¿Tú lo que es la literatura? Como dices ahí, es muy interesante también con mi libro, en el género, y en la literatura tienes límites, por ejemplo, una escenografía, una escena. Pero en el cine sí, dependes mucho de presupuestos, dependes mucho del aspecto técnico. ¿Qué nos podrías hablar del resultado, visualmente hablando? Porque tenemos muchos referentes. Tenemos producciones muy al tamaño, como el Señor de los Anillos. Y cuando la veamos en pantalla, ¿qué nos podrías decir del resultado visual? Bueno, lo que dices es muy cierto. De hecho, es una de las cosas que más me gustó de poder lanzar la novela. Porque hay muchas escenas en Ángel caído, que tuve que quitar, que eliminar, cuando me quitó producción. Por lo que tú dices, costos, tiempo, algunas eran batallas masivas, que cada vez que las leía en producción, me decían, ajá, 1500 soldados, este, Jerusalén, etcétera, etcétera, ¿no? Tenías que encontrar la manera, la manera de, de resolverlo. Y bueno, visualmente hablando, prácticamente todos, me hice, haciendo muchas caricias en el rodaje, porque todo se le invirtió al ángel, ¿no? Entonces tuvieron que crear, desde los vasos y los platos, en los que él come, en la película, hasta, las del colis, que trae, las armaduras de todos los ángeles, 1200 restuarios, 75 sets, todo, todo, todo se tuvo que crear, y bueno, era un afán, por llegar a ese, a ese arte, porque si tenemos muy claro, lo que dices, efectivamente, un señor de los anillos, tiene 300 millones de dólares, para hacer una película, y nosotros tenemos 3 millones de dólares, para que el caído, un Harry Potter tiene 86 millones de dólares, 120 millones de dólares, para hacer una película, entonces, lo que nosotros tenemos, por supuesto, es lo que se gastan ellos, en aguas minerales, en la película, entonces, tienes que cumplir todo esto, esta falta de dinero, por decirlo, con creatividad, yo tuve que moverme mucho con las universidades, eso fue un acierto, que nos, este, nos acercamos a la Universidad Autónoma, y bueno, yo les ofrecía a la Universidad, darle horas de servicio a sus estudiantes, a cambio de que me mandaran gente, que tuviera que ver con el medio, por ejemplo, de medios masivos, me mandaron gente de ingeniería industrial, de diseño de textil, entonces, bueno, me mandaron gente, yo les daba horas de servicio, se les pagaba una cantidad simbólica, se les daba de comer ahí, y bueno, era gente que estaba construyendo sets, haciendo armaduras, haciendo vestuarios, y bueno, visualmente, quizá, este, no tiene las grandes secuencias, que tiene un Señor de los Anillos, pero si, las escenas, que tu vas a ver, de épica, de fantasía, son de la misma calidad, la misma manufactura, incluso, bueno, 30% de las películas, se filmó, con la misma tecnología, que se usó en 300, y con la misma tecnología, estamos haciendo la postproducción, estamos utilizando las batallas masivas, el mismo, son porque se utilizó el Señor de los Anillos, que es el Masi, un software que cuenta, workshop, desarrolla, para el Señor de los Anillos, y lo vende, y lo saca al público, en México, actualmente, hay dos empresas que lo tienen, bueno, estamos haciendo los mismos, estamos usando las mismas técnicas, que utilizan los, los vecinos, para lograr, y llegar a esa calidad, lo que tu vas a ver en pantalla, es algo de calidad, y algo de una, de una manufactura, muy, muy cuidada, por eso también nos hemos tardado tanto, por eso no ha salido la película, porque, hasta que no lleguemos a ese punto, no voy a soltar de donde ver el mismo. También, ¿Ustedes, podrás, nos captar un poquito del personaje, de lo que nos mueve, la trama, todo el mundo? Mira, Liu es, bueno, Liu, para no, para fácil Liu, este, es un personaje, muy noble, eh, con un gran interior, pocas palabras, muy inteligente, extremadamente, aunque no se vea fuerte, pero este, la verdad, eh, es un, es un ser, la mitad, la mitad humano, que es, tres veces más sensible, más fuerte, que es más todo que cualquier humano, tiene misiones, y eso desde chico, que era huérfano, y es cuando me interpreto a mi hermano, que, eh, se vuelve un niño desagrado, como autista, porque todo lo que él puede presentir, nadie más lo ve, los tiran a loco, la gente no lo quiere, las monjas lo, lo echan, ahí, al lado, lo castigan, y lo van a ver en más detalle, en el libro, y este, y eso lo hace, un chavizo, que, se guarda a sus pensamientos, hasta que lo intentan secuestrar, y su ángel, a la boca, lo rescata, y lo lleva al monasterio, donde, creo que no mucho, es el monje a luz, le enseña, pues, su realidad, ¿no?, él tiene una marca en la mano, que, que es, para, la marca especial, de la espada de fuego, que, como ya sabrán, la espada de fuego, pues, usó para, para separar el jardín del rey, por Dios, ¿no?, y este, y de alguna manera, es toda la búsqueda, y las enseñanzas, del século, que le van dando, para, para que él esté preparado, para llegar, y asumir de él, pues, ese reto que él tiene, ¿no?, esa obligación, para la humanidad, ¿no?, y ahí es cuando él se va a la universidad, buscando mapas, buscando pistas, se encuentra a, a los demonios, que son los generales del ejército, que, están ahí puestos, buscando a, al elegido, ¿no?, para corromperlo, y hacer seres, para poder, para poder, al final, ¿cierto? que, en un...